Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del as de oros y el colgado en una. Lectura de Tarot. El as de oros representa la abundancia, el éxito financiero, la prosperidad y la seguridad material. Esta carta también puede indicar un nuevo comienzo en términos de riqueza y estabilidad en la vida. El colgado simboliza la necesidad de hacer sacrificios, la introspección y la paciencia. Puede sugerir que es el momento de dejar ir el control y adoptar una nueva perspectiva en la vida. Cuando estas dos cartas se combinan en una lectura, sugieren que es posible que debas hacer sacrificios en el ámbito material para alcanzar un nivel más profundo de satisfacción y realización. En el aspecto amoroso, esta combinación puede indicar la necesidad de dejar ir las expectativas y adoptar una nueva forma de ver la relación. En el ámbito profesional, puede ser un momento para reconsiderar tus objetivos y dar prioridad a lo que realmente te brinda satisfacción y propósito. En resumen, la combinación del as de oros y el colgado nos insta a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en la vida y a estar dispuestos a hacer sacrificios para lograr una mayor satisfacción y realización personal. ¡Gracias por mirar!